Música Edwin Bernard Astacio, el tumba helicóptero Bernard Astacio confesó a un miembro de la ONU ser el culpable de la caída del helicóptero militar en el municipio de San Juan, el día 4 de mayo del 2010. Él le declaró a su compañero el haberle disparado al helicóptero en el que perdió la vida el copiloto Jesús Fernando Quiñones. José A. Fuste, alias el Domi, declaró delante de los fiscales Jennifer Joyce Hernández y Víctor Acevedo que andaba con Bernard esa noche en su vehículo, cuando vieron unos policías llegar y lo apresaron. Sin embargo, Bernard logró huir. Un tercer testigo, llamado Gutiérrez, quien cooperaba con la Fiscalía Federal, declaró haber oído sobre lo sucedido con el helicóptero militar y que días después vio a Bernard, quien se había rasurado el pelo y la barba y le confesó que él le disparó al helicóptero. De acuerdo a declaraciones de Gutiérrez, dijo que Bernard, antes de disparar contra el helicóptero, llamó a un tal Rum Rum para que le diera luz verde, informándole si no había militares, ya que había algunos prófugos allí. Con esto, le decía sobre el negocio en la calle Blanes. Además, declaró que estando en el residencial Las Talias, pasaron un mensaje por radio que decía, ahí va el mosquito y Bernard dijo, yo lo controlo. Cogió un rifle, según el testigo José el Domi Gutiérrez, este declaró que a su vez que Bernard Astacio estuvo ligado al tiroteo que ocurrió en el expreso Trujillo Alto. El Domi cooperaba con la Fiscalía Federal en contra de Bernard Astacio, Luis Dani K.X. Rivera Carrasquillo y Ramón Ramoncito Lanzabasque. En este tiroteo tumbaron a la policía Blanca de los Santos Barbosa y al bibliotecario Manuel Medina Rivera. Los testigos que declaran como colaboradores de la Fiscalía Federal lo hacen como una forma de negociación para ser recomendados y que su condena o sentencia sea más baja. Todos estos testigos pertenecen al Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo y a todos lo colocan en la misma celda. Dennis Santos Rivera y Zuleika Ramos, agentes de la Policía Municipal, declararon en la audiencia que el 4 de mayo del 2010 hacían un patrullaje por el barrio San José en Río Piedras y que lograron ver un vehículo marca Toyota Yaris con las luces muy altas, por lo que trataron de pararlo, pero este vehículo logró seguir de largo. Ellos lo persiguieron hasta lograr hacer que se pararan, pero al desmontarse del auto, uno de ellos huyó a una zona boscosa y lo perdieron de vista. Lograron apresar a Gutiérrez, quien era el acompañante, ya que tenía armas. De acuerdo a lo declarado por el piloto José Rivera Quiñones, ellos iban en el helicóptero a darle apoyo a los policías que iban en vehículo por tierra para encontrar al prófugo que escapó a la zona boscosa. Indicó que ellos volaban a 300 pies o menos, porque tenían el aeropuerto cercano e iluminaban la calle Blanes. Fue entonces cuando empezaron a sentir los tiros al helicóptero. Fue cuando Arbelo gritó que estaba herido y decidieron empezar a aterrizar en la zona para darle asistencia. Pero se dan cuenta que están perdiendo presión en la línea de transmisión. Lo que hizo Rivera Quiñones fue buscar una área en la que pudiera aterrizar antes de que el motor se apagara. Rivera se dio cuenta que el copiloto, quien había gritado que estaba herido, tenía el costado derecho muy mal herido. Ya ni respondía, el cual expiró 12 horas más tarde. Arbelo relató que alcanzó a ver una ráfaga y decidió entrar a informar que estaban disparándole. Y fue cuando recibió una herida de bala en un hombro que rozó su cabeza y perdió su headset. Pudo gritar que lo hirieron. Le acompañaba Vázquez, quien se dio cuenta que el copiloto estaba gravemente herido. Y comenzó a gritar por la radio que ambos pilotos lo habían herido gravemente. Al aterrizar el helicóptero, personas los esperaban. Enfrente, gritando a voz en cuello que ojalá y se murieran. Lo que causó tristeza entre ellos. A la pregunta de Fuste Arbelo, quien le preguntó cuánto tiempo le costó recuperarse el velo. Respondió que de las heridas físicas, algunas semanas. Pero de las emocionales, nunca. Arbelo declaró que meses antes habían recibido una llamada que los amenazaba con atacarlos. Bernal, el que fue acusado de tumbar el helicóptero militar en San Juan y de darle de baja al copiloto Jesús Fernando Quiñones. Aunque no parezca muy conocido, fue un joven ejemplar y fue utilizado por portavoz publicitaria de la Organización de Alianza para Puerto Rico Sin Droga. Según se utilizó su imagen en afiches publicitarios, donde se concientizaba a los jóvenes sobre lo malo que era el consumo de estupefacientes. De acuerdo a informaciones, se dice que el padre de Bernal falleció en mano de la policía, quienes lo golpearon en el residencial, lo que causó esta rebeldía en Bernal. Bernal fue acusado por intención de poner en peligro una nave aérea, intención de disparar a los tripulantes y poner su riesgo en peligro, y el uso de arma de fuego que terminó con la vida del copiloto. Esto es Mundo X, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando, y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo quedé bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía. Y yo tranquilo, seguí haciendo mi negocio. Tú andabas en deportivo, pero ya estabas en los archivos. El envío y el salón.